Hola gente de la comunidad, hoy vamos a hacer un hard reset o borrado general a un teléfono marca Samsung el modelo es el Galaxy M31 este teléfono, al hacer el hard reset, obviamente se va a borrar toda su información para que tengan sus precauciones y tuvieran cosas importantes este procedimiento lo deben de aplicar o lo deben de emplear para también corregir muchas fallas que en ocasiones se presentan en sus teléfonos ya que este procedimiento va a restaurar o a restablecer a su estado original su teléfono marca Samsung M1 bueno, con el teléfono 100% apagado, vamos a presionar primero y sin soltar el botón o tecla de subir volumen enseguida presionamos botón de encendido o power, sin soltarlo cuando encienda, solamente soltamos botón de encendido y continuamos presionando el botón de subir volumen soltamos el botón, aparece este tradicional menú con el botón de bajar volumen, bajamos a la palabra llamada WIPI Data Factory Reset y vamos a tocar botón de encendido aquí bajamos a la palabra que se llama Factory Data Reset y tocamos botón de encendido y comenzará el reseteo o borrado del teléfono o el restablecimiento, como lo quieran entender listo, aquí ahora vamos a bajar a la palabra llamada WIPI Caché Partition y tocamos botón de encendido bajamos a la palabra Yes y tocamos botón de encendido listo gente, ya hemos terminado para salir de aquí, solamente presionen botón de encendido o bien, si ustedes gustan, también pueden apagar su teléfono seleccionen la palabra Power Off en mi caso yo lo voy a apagar y toco botón de encendido listo gente, de esta forma se hace un Hard Reset o borrado general a su teléfono marca Samsung M31 bueno gente, si les fue de utilidad el video tutorial no olviden darle un like al video así mismo les invito a suscribirse al canal saludos a todos y hasta la próxima